Hijo, ¿qué pasó? ¿No estás en clase? ¿Qué pasaste? No pasaste la vez pasada, ya me di cuenta. Hola, niña. ¿Cuál te gusta? Cinturita, cinturita, mamadola, mamadola. ¡Uy! ¡Mamadola, mamadola! ¡Mamadola, mamadola, mamadola! ¡Mamadola, mamadola, mamadola! ¡Mamadola, mamadola, mamadola! ¡Mamadola, mamadola, mamadola! ¡Refuelo que te va a supiar oficial! ¡La petición me tiene que sacar a mi muñeca, ¡no voy! ¡Mamadola, mamadola! ¡Mamadola, mamadola, 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 mamadola! ¡Suscríbete al canal! 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 Cá toe hita, ye snorito, cí tourito, rehús, járateo segundero Ah, sí señorita, cí tourito, cí tourita, cabrero, 키人ita, cí tourito, eighteen forma Ah, sí señorita, cí tourito, le víray, fiínita, a las jugo, las jugo, la jugo, la jugo, la jugo deRes ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! La niña que nació bailando. ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! 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 ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vamos a presentar a la bailarina oficial de los pequeños! ¡Vuelve a hacer un poco de agua! ¡Venimos! ¡No hay un poquito para todos ustedes! ¡Lucha de julio! ¡No hay un poquito para todos ustedes! ¡No hay un poquito para todos ustedes! ¡No hay un poquito para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!